Bueno, voy a saludar a un amigo que me dio una alegría hace un tiempito, hace 10 días aproximadamente, lo llamé para que le grabara un mensaje a la novia de mi hijo, que es fan del fútbol, fan de Boca y fan del fútbol inglés. Y bueno, le diste una alegría y lo tengo en línea, el Bambi Pons. ¿Qué haces, Bambino? Hola, Maco, un gusto. Me alegro que sigas ahí vigente, como siempre. Te mando un abrazo. Todo muy bien. Muchas gracias por la presentación. No, por favor, un placer. Y bueno, ¿qué temporada? Ya iniciaste la temporada en 10-100 con tus relatos del fútbol inglés, ¿no? Sí, el 15 de agosto. El 15 de agosto arrancó, habíamos hecho algunos partidos preparatorios, el último día de julio y los primeros de agosto, pero ya el 15 arrancó con todo, así que esta semana no tenemos, este fin de semana porque hay fecha FIFA en todos los continentes, y recién retoma la del 14-15 de septiembre. Bambi, a mí siempre me pareció que sos el tipo que, a ver, que hace años que hace eso. El fútbol, el inglés, se ha puesto muy de moda los últimos 5 o 6 años, pero vos haces mucho más que transmitís el fútbol inglés, ¿no? Y calculo que son 22 años. Empecé en el 90 con Fernando Niembro en Canal 9, cuando Romay compró los derechos, Gustavo González en este caso, empezó a... no había cable, ¿no? El cable... Pará, pará, ¿y cómo te llegó esa primera oportunidad? Mirá que interesante, contame. Bueno, Gustavo González, estábamos en el Mundial de Italia 90 y me dijo, ¿no es cierto un relato? ¿Algo relatás? Digo, sí, yo relato en la radio con Víctor Hugo, cuando él no está, no soy ni una uña de él, pero... Dice, bueno, te voy a llamar, porque vamos a hacer algo en Canal 9. Y arranqué con Fabri, Alejandro, después vino Fernando Niembro, estábamos haciendo Boca en la Copa Libertadores 91 del partido histórico contra Colo-Colo. ¡Uy, la pelea de Colo-Colo! La pelea, sí, 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 sí. Después hicimos algunos partidos de Argentina y la Copa Libertadores, porque Romay le había comprado la iluminación a Boca con la Allegri Geller y ellos le dieron los derechos. Entonces, dice, tenemos el fútbol inglés y el fútbol italiano. Y Diego estaba jugando ahí ante la suspensión del 91 en Nápoles y arrancamos con los tres holandeses de, hoy sería de Países Bajos, de Reijal, Guri, Van Basten en el Milan, de Capello. Bueno, y el fútbol inglés empezó a convertirse en Premier en el 92. Ese Manchester de Cantona, de Guido... Claro, estás hablando antes de Taze Sports, antes de los canales de 24 horas de deportes, ¿no? Porque no había cable. Entonces ahí empezó la mañana de sábado y domingo, irrupción muy buena porque la gente empezó a ver un producto distinto. Y yo también. Cámaras adentro del arco, en la red, los partidos filmados, pero como si estuvieras al lado del futbolista. Una presentación impresionante, la música de Queen, a Iwag, to be free, por ejemplo, para darle arranque a la Premier, que se hizo Premier en el 92. Hasta el 92, 90-91, hicimos la primera división de Inglaterra. Después se convierte en Premier y arranca, se mancha... Claro, pero fue un tema muy político la apertura de la Premier, ¿no? Fue lo de Margaret Thatcher porque había habido una tragedia por ahí, ¿no? Cerca en esos años. Sí, en Hitchburg, ahí un partido del Liverpool, exactamente. Fue en el 84, 86. Entonces se abre la Premier y empieza un mundo nuevo porque después, obviamente, Romay pierde los derechos, pasan a ser DSPN Latinoamérica, no nuestra pantalla, sino Ricardo Eomar Tapia, que fue un relator chileno muy interesante, muy bueno. Sí. Lo hacía DSPN, pero lo hacía desde Miami o desde Connecticut. Y bueno, y recién en el 2000, Fox, lo que sería hoy ESPN, contrata o se sirve de los derechos de la Premier y arranqué con Gustavo López y después con Baceda, con La Torre, pasó Fernando Carlos, pasó El Negro Caijeiro, pero el que más me duró fue La Torre. Terminó 2013, perdió los derechos, lo tomó DirecTV y en el 2020 de la pandemia hacen esta fusión de Fox con ESPN y me convocan. Ah, ¿cuántos años no estuviste entonces transmitiéndolo ahí en ese intermedio? Desde el 2014 al 2020. Perdón, desde el 2014 al 20. Al 20, seis años. ¿Quién lo tenía ahí, DirecTV? ¿Quién lo transmitía en la Argentina? No, lo transmitía en ESPN Miguel Simón con Kike Wall, lo que pasa es que... Ah, sí. Éramos competencia, ahora somos lo mismo, casi. Claro. Bueno, estás hablando de una época muy increíble porque a la vez que perdió los derechos ahí Romay, ¿te acordás cuando el polo, por ejemplo, lo tenía Diego de Tan, que era también periodista que tenía una estructura muy chica y después lo compra todo ESPN, ¿no? Y el gran desarrollo que hace ESPN con el polo. Claro. Primero fue todo de torneos, lo que sería el fútbol y después con otros deportes varios tenía ESPN. Pero como ESPN necesitaba un golpe de efecto porque el fútbol es lo mayoritario, es la audiencia mayor, obviamente es el deporte más importante que tiene la Argentina y el mundo, claramente. ESPN empezó a contratar el fútbol y después pasó a ser ESPN Premium y TNT Premium. Y empezaron a dividir los siete partidos para uno y siete partidos para otro el fútbol de la Argentina desde hace cuatro o cinco años. Entonces ESPN ya no solo que tenía el polo, el rugby, el básquet o la fórmula uno, sino que también agregó el fútbol internacional casi por completo, casi paralelamente a DirecTV. Me parece que con más cosas de Europa que DirecTV y obviamente con la Copa Libertadores, la Sudamericana, la Champions, la UEFA y algunos partidos de conferencias. Es decir, se hizo cargo de todo, ¿no? Claro. Y ese competidor directo que lo hace a otro plano, pero no entiendo mucho de cómo son las corporaciones. Claro, claro. Yo tampoco. Sí, sé que son rivales. ¿Y cuándo empezó? ¿Perdón? Sé que son rivales que compiten en DirecTV con ESPN, sí. Claro. ¿Cuándo empezaste con el tema de cantar los goles? Porque aparte estás demostrando ahí un gran conocimiento musical, que te primero, más que nada. No, no, soy un monigote en eso. Yo me gusta mucho el fútbol, el rock and roll y el pop, sobre todo el rock and roll. Primero el argentino con Box Day, allá por el 74, 75 con Soulé, la Biblia. Después llegó Espineta, después llegó Papo. Pero porque sos músico también, tocas instrumentos, vos. No, no, no toco ni la pared, pero yo viví en Boedo, a tres cuadras de gasómetro en la calle Viela y Benino Díaz. Y nos juntábamos con una serie de atorrantes, en el buen sentido, todos pibes de bien, pero donde aprendés lecciones, que la mujer se respeta, el más grande se respeta. Claro, de ahí tu amistad con el Bambi, ¿verdad? Claro, yo lo conozco de ahí, 79, pero ahí empecé a aprender un montón de cosas. Yo ponía apodos, era medio simpaticón, así tiraba algunas cositas, frases. Y bueno, eso después lo llevé al ambiente del fútbol, del fútbol inglés, que se puede hacer. Y el tema de cantar, una vez Gustavo López me dice, ¿por qué no cantás? Entonces empecé a buscar melodías, como yo bailaba en Bamboche, que era un boliche de flores histórico, 7200 de Rivadavia, dos cuadras antes de Nazca, lo que sería, no sé, el Kais, no sé. Sí, sí, perfecto. Yo, escúchame, yo empecé a trabajar en Cupido, en Ramos Mejía como animador, así que conozco un poco toda la zona por ahí. Lo que pasa es que para Ramos Mejía tenía Juan de los Palotes, tenía Crash, tenía un montón, aunque yo a veces iba con el tren de Caballito, hasta Ramos Mejía, que parecía que iba a la luna, hoy es un mapa, hace dos minutos, y bueno, íbamos a la tarde, de 4 a 10 de la noche, que se bailaba en el matiné, pero grande, más de 18. Y empecé a cantar, y bueno, empecé a buscar, y yo quería tener el efecto del otro lado, porque parecía medio cómico, me decía, este es un payaso, no cantes más, es un desastre, la voz mía no es buena para cantar, pero tengo buen oído, y salís de un grave, de un gol, a un finito, y decís, el gol lo hizo, lo hizo otro, va, es como que está en un gallito, pero como teníamos la música original, hasta el 2013, Macu, no sé por qué la premia la autorizó, y ahora no la autoriza, desde el 2001 hasta el 2013, nadie decía nada con la música original, que se ponía con los temas, sacándole la voz, o las voces, a los originales, Jagger, McCartney, los hermanos Levón de Duran Duran, que se yo, Roger Raltry, Lojú, Ian Gillian de Parpe, los de Zeppelin, Robert Plant, los que cantaban, cantaba yo en lugar de ellos, pero la música era original, y al coro por ahí se filtraba, me lo picaba un muchacho que era de técnica de EPN, en aquel momento de Fox, hoy es EPN, y bueno, la verdad que salía perfecto, y con la música te ayuda, oye, si dame el 4, tirame el 10, el 8, el 9, yo tenía 100 tracks, más o menos, 90, en un CD, que a veces músicos de la Argentina me grababan, como el mono de Capanga, el hermano de Fernando Ruizía de Catupecu, que falleció, Gaby Ruizía, que era un chileiro, es decir, que ellos los ratones me hacían un par de temas, con el Fox Zorrito, Ataque también, yo le sacaba alguno a Leo Dicheco, el baterista, que es amigo, y bueno, y ahí empecé a hacer de todo eso, y como la gente en general, para no fanfarronear, lo tomó bastante bien, yo seguía adelante con los faroles, cuando se corta en el 2013, y me llaman 10p en el 2020, quiero retomar con la música, me dijeron, no, no, la Premier no autoriza ni a poner un acorde, porque te clavan el copyright, y tenemos que pagar una fortuna, bueno, fenómeno. Mirá vos, viste, justo mirá, tirás esto, y ahora, viste que en las fiestas en la Argentina ya no le pagan más a Zadik. A Zadik no le pagan más, no sabía, no me digas. Sí, fue lo del otro día, esto, una nueva medida del gobierno, fíjate vos que curioso. Bueno, pero hiciste un gran éxito con eso de cantar, ¿eh? A los chicos les gusta, yo el otro día me invito Yayo ahí en su programa Olga, que es una locura, viene de nuevo, es estos streamers, yo digo, no lo podía creer, porque los pibes no hablan de nada y hablan de todo, y hay 200 pibes atrás del vidrio mirando el programa, entonces Yayo me decía, ¿sabés qué pasa? Yo me quedo callado, porque vos y yo tenemos otro pensamiento, yo 70, el Yayo un poquito menos, bastante menos, pero por ahí, arriba del 60, yo hablo al revés, los pibes no cazan una, los pibes están con los re, re de acá, re de allá, son divinos, viste, pero es otra cosa. Entonces yo, ah, sí, ajá, muy bien, es como un moderador, digo, pensá que... No, bueno, fíjate vos que es un gran éxito eso de Olga, es interesante lo que estás diciendo, Bambi. El otro día hablaba con Milo Lockett, el pintor, gran amigo mío. Milo tenía su taller enfrente, y yo lo visitaba mucho, porque ahí a media cuadra queda Radio con Voz, yo trabajé dos años en Radio con Voz, tenía mi programa. Entonces ibas todas las tardes antes de la radio, iba a tomar café con Milo, y ese edificio, la planta baja, ponían una cosa tras otra y era todo, todo iba fracasando. Y ahora le dije el otro día a Milo, che, viste qué éxito metieron con Olga, así que increíble, ¿eh? Con el vidrio que se ve toda la radio adentro. Claro, en la esquina. Un vidrio magnífico. Y la verdad, igual que la otra de Luz Luzu, que yo fui ahí sobre la avenida... También, Luz Luz Luz. No, pero para los chicos la televisión ya fue, excepto el deporte y alguna otra cosita. Sí, es verdad, es verdad. Ni hablar de los diarios, ni las radios, cada vez menos. Y la televisión y las redes sociales te van comiendo. O sea, es así la cosa. Totalmente. Bueno, pero hay todo un auge entre la juventud. Fijate vos que, por ejemplo, mis hijos no tienen nada que ver con el periodismo y eso. Tengo tres varones. Y Juan, que estudió publicidad, ama a cómo es los relatos de Araujo y a vos. O sea, hay todo un revival de ustedes que han hecho del relato un arte. Está bien, Maco, pero Araujo fue un innovador como lo fue Víctor Buenradio. Hoy está en El Pollo, está Mariano, está el negro bulo, está mi hijo, Pablito. No, no, lo hacen muy bien. Ah, ¿tenés un hijo relator? Claro, Pablito Pari. Tiene 38, empezó en el 2004 con 18, el más joven de todos. ¿Para, y dónde está? ¿En qué hora está? Está bien, él le relata partidos de fútbol argentino, relata algunos partidos de Europa y hace un programa de la segunda, del Nacional, los sábados a la noche, con Pablo Ferreira, en Ispiena, a las 12. Ah, no lo tenía. Felicitaciones, Bambi. No, 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 este es un erudito. No tiene por ahí la chispa que puede tener yo, porque este se creó en un departamento, pero es un tipo, una pinta tiene, y aparte educado, y nunca pudo sacar chapa del apellido porque Moses, que es un amigo productor históricamente ahí, le dijo, no, tenés que cambiar el apellido. Digo, no seas boludo, perdone por la palabra. No seas boludo, Gonzalo, ponéle el nombre, si no es Robledo Puz. No, no, porque si no van a decir que entra porque vos lo metiste acá. Digo, si se le cae el micrófono, lo echás. No, está preparado. Bueno, listo. Entonces, con Bilardo, buscamos en la quinta, en Ituzangó, 2004, Bilardo volvía estudiante de La Plata a dirigir a esa cama del Tecrafaría, de Angeleri, del Principito Sosa. ¿Te acordás? Sí, cómo no. Que le hicieron a Do Cabo, como este tipo de experiencia, Fabri, que, bueno, hizo una campaña normal, pero tenía un montón de pibes que después llegaron. Estos que te mencioné. Y le pusieron, empezamos a buscar Pablo Vieri, Pablo Roma, Pablo Bari, y a él le gustó, me gusta Pablo Bari. Y quedó Pablo Bari con Belargue, y hasta hace dos años, que fue y le dijo a un director, a un capo, a un productor de 10 pies, al hijo de Gustavo González, y dice, Gastón, escúchame una cosa, ¿puedo volver a mi apellido? Pues la verdad que estuve oculto del 2004 hasta el 2022, sin saber por qué. Y dice, sí, Pablo. Entonces volvió a ser Pablo Pons. Y la gente nunca sabía que era mi hijo, y él tampoco lo decía, porque es muy humilde, es muy tímido, aunque habla hasta por los jodos, pero no más que yo, pero es muy perfil bajo, pero tiene una pinta, y una vocalización, y un conocimiento cultural del carajo. Mirá que bueno. O sea que los hijos de González, perdón, no quiero salir de tu hijo, pero los hijos de González también son productores. No, el papá, Gustavo, que hacía feliz domingo. Gustavo Gago, vos los conocés a los dos. Claro, sí, obvio. El canal 9 durante muchos años. Son a Jiménez y algunos otros programas. Y Gastón empezó en torneos, y ahora está en ESPN, que lo llevó a Vila Chico, hace unos siete u ocho años. Se llama Gastón, el pibe sigue los pasos del padre. Obviamente, el papá es el hermano de Marta González, le decimos a la gente. Claro, claro. Y a los más chicos, Marta González, que es una actriz que estaba casada con un ex jugador de fútbol que falleció, el chico Chico Sosa. Sosa. Osvaldo, que jugó en Argentinos, en Independiente. Pará, pará, y los dueños de Olga son los hijos de otro productor, de Chela. No, Luis, yo sé que uno es de Olga. Sí, sí, el hijo de Chela, la hija, y lo asociaron al hijo de Granado. De Granado. Yo conozco a Mario Chela, que es el hermano de Luis, que falleció hace unos años. Claro, claro, Mario. No, son los sobrinos de Mario. Ah, son los sobrinos, correcto. Entonces, correcto. yo no sabía, pero la verdad que es un bombazo ese lugar y cómo les va, ¿no? Porque todo el mundo lo que pasa es que el streaming, ¿no? Qué novedad del streaming, ¿no? Porque ahora no necesitas, viste, con las redes sociales, nadie tiene, antes era así, no salías en el gráfico, en revista de gente, no existías, o en noticias, y ahora no es así. No, no, y vos fijate que yo creo que la pandemia, dentro del desastre que armó en el mundo y sobre todo en nuestro país, armó, que se generaran estas cosas, porque todo lo que cae, yo creo que se genera a partir de la pandemia, no salí, bueno, te hago un programa de casa, pum, y ahora lo llevo a otro lado, pero estoy en esa radio, ahí lo alargo. Totalmente, yo empecé así con mis entrevistas en Instagram y crecí muchísimo. Vos después de Rivadavia, ¿qué hiciste? Estuviste en Rivadavia, yo recuerdo, estabas ahí a la tarde, vos estabas en la FM, yo estaba en la... Cuando me agarró el 2020, te decía en pandemia, yo en Instagram empecé con los vivos. Ah, mirá vos. Y ahí me fue muy bien, incluso encontré auspiciantes y todo y crecí mucho en Instagram. ¿Vos me preguntás sobre Rivadavia? No, yo estuve, sí, varias veces en Rivadavia y también en la FM. Ahí en la FM estabas que tenías a unos muchachos nuestros productores de productor, por el Joaquín, Villanustre y un par de chicos más. Sí, de 18 a 20 estaba, no, de 18 a 21, la última vez que estuve en el 2017, ahí en la radio, que era de unos rosarinos que se rajaron, un día se fueron y después vinieron estos que están ahora. Y vino Figo, y claro, y Figo le levantó el fútbol y nos fuimos, se nos sacaron en 2020. Claro, claro. Bueno, a la tarde había un programa que estaba, ¿cómo se llama? El Profe, que está en, que es un fenómeno, que está en San Lorenzo. El Profe Pellegrini, amigo nuestro. El Profe Pellegrini venía a la tarde, hacían un programa, creo que por la tardecita o algo así. Con un gran juguete grandío. Sí, con grandío, ahí está, con grandío, exacto. Grandío, un tipo de muchaguita divino, casada con una de las... Casado con la hija de Nofal. Casado con la mujer de Nofal, ¿cómo es Nofal? Luis Nofal. La hija de Nofal, del socio del negro hábil, la de Teicé. Divino, divino, el juguete le poníamos. Mucha guita, ¿no? Primero estaba en televisión con ustedes y después se fue a la radio, en fin, anduvo por ahí. La verdad que un tipo ubicado, hincha de River, pero no se la cree, un tipazo, la verdad que un fenómeno. Le faltaba... Grandioso, sí, buena familia, buena gente. Gran persona. Bueno, Bambi, te hago dos preguntas para los fanáticos del fútbol inglés. ¿Qué es lo más atractivo y qué nos puedes decir de los argentinos que están jugando en Inglaterra? La mayoría de los argentinos y de los latinoamericanos o sudamericanos les va bien. Yo tengo contacto a través de lo que es el fútbol, ¿no? Porque yo no conocía a esta generación, yo conozco a la generación del 86, del 90, del 78, amigos, convivimos, crecimos juntos, del Beto Alonso, de Bochini, de Rubén Pá, de toda esa muchachada. Pero estos chicos, como saben que lo mío tiene repercusión porque levantan los goles y se los canto y le doy manija a todos los sudamericanos, me mandan por Instagram que ellos me escuchaban de pibes. Tanto Enzo Fernández, como Martí Romero, como Lisandro, como Divo, el arquero, como la pantera Darwin Lúñez, los paraguayos Enciso y este chico Almirón. Entonces va generando una serie de... Pará, está el colombiano que no, está el colombiano que la rompió el día, ¿no? Hablé con el papá, pero yo no con el pibe no lo quiero jorobar. Si los quieren, en febrero, si voy a Gran Bretaña que no conozco, voy a darme una vueltita y lo voy a saludar y haré contenido o lo me sacaré... Luis Díaz, Luis Díaz, que anda muy bien, el colombiano. Está muy bien y que es un fútbol de alto vuelo porque tiene... Voy a descubrir algo que quizá no debiera decirlo, pero como yo no genero el rating, sino el rating se genera solo, el fútbol inglés es extraordinario por un motivo sustancial. Es extraordinario porque es... Y están los mejores de cada lugar del mundo, pero hay errores u horrores estratégicos y de distracción que no figuran ni en Haití. No te pasen en un equipo que te juntá mañana a jugar contra, no sé, un equipo bancario y vos le ganás con los tipos que te juntaste en la cancha. Yo soy Pedro, yo soy Macu, yo soy el bambino, yo soy Juan Pablo y les ganás. Ellos se distraen, sobre todo los africanos, no los sudamericanos, algunos europeos, algunos... ¿Vos decís que jugando se distraen los jugadores? En jugadas puntuales, en un córner duermen, no se saben hacer la segunda jugada... No tienen esa picardía. No tienen esa picardía. Escúchame, ¿a qué le llamás segunda pelota? Porque muchas veces escucho los relatores pierde la segunda pelota o gana la segunda pelota. ¿Qué es esa segunda pelota? Un término de los entrenadores que van inventando. Vos tirás un córner y te la rebotan y te vuelve a vos y volvés a meterla. Ah, ok, ok, ok. Pero es una pavada. O eso de los interiores yo no entiendo nada y yo hablo como en la época del 60, del Racing de José, de los matadores de San Lorenzo, del River de la Bruna, porque es más entendible. Van por afuera, van por el medio, marcan el lateral, el que el lateral cierra y el central cruza. Eso me lo enseñó a Araujo para decir, un lateral cierra cuando va encima de la pelota a despejar y el central cruza o está metido como Xaviero. Esas cosas son primarias y después un punta, dos puntas y ya no se dice más enganche porque casi no hay más. No están los Rubén Pá, los Riquelme, los Bambino Pérez, los Jotibeglio, los Mario Sanable, los Bavinton, porque te los come el rival porque si vos te parás en un lugar. El Bochamasquio le dijo a Bilardo, porque Bilardo, pobre Bocha, le mandamos un saludo a la distancia a la familia. Sí, obvio. El Bochamasquio que jugó en Europa cuando Bilardo tomó la selección, Bilardo se peleaba con los de Racing porque aquellos estudiantes de Racing eran guerras de Basile, Perfumo, Martín con su beldía de entrenador y se mataban con Nacional, Peñarol, con Independiente, de Urruz Mendy. Bueno, pero después los tipos tenían tanta hombría en el buen sentido que se hablaban, se saludaban, si bien no compartían el mismo gusto futbolístico o la forma de llegar a un camino para lograr el objetivo. Entonces le pregunto, Bocha, necesito que me diga, creo que no lo tuteaba, ¿cómo hago para que Maradona evite el marcaje hombre a hombre? Y le dijo, Carlos, yo aprendí en Italia que me marcaban hombre a hombre porque ellos son los capos del Catenaccio, hoy ya extinguido en Italia, eso se dejó hace 30 años, Catenaccio que era un libero y dos stoppers, lo que hizo Bilardo en el año 86, los últimos cuatro partidos, Cuchufo Rugger y Libero Brown, eso Catenaccio, era hombre a hombre a todos lados, nos agarrar y después te agarra otro, que te sigue siempre al mismo pero con diferentes rivales, acá dice, tiene que moverse en todos los lugares, aunque la pelota esté en la luna y él esté a 100 metros, él tiene que moverse porque el rival se termina cansando, donde Pestañol lo comió y así fue, si al Bocha Catenaccio le dijo, para evitar el hombre a hombre hay que envolverse permanentemente, como si hiciera sombra y parece medio estúpido, un tipo corriendo solo y con la pelota a 100 metros, pero así fue y hoy en día por esas cuestiones que hoy ya hay más avizoramiento de la jugada y hay más picarría, los números 10 van desapareciendo, habitualmente tiene la tendencia a tirarse por los costados o a tirarse atrás del 9 o a tirarse de 9 falso, como dicen ahora, se van cambiando la situación, pero el fútbol inglés tiene eso, es magnífico, pero también tiene errores que yo me doy cuenta, pero no los digo porque no escupo el asado, pero ahora yo lo digo porque no tengo problema, aparte no lo van a dejar de ver por eso, pero si vos fijate que un partido que está 3 a 1 faltan 10 minutos, en el mundo no te empatan ni a palos, ni que te jueguen con 14 contra 11, sin embargo en Inglaterra vos decís 3 a 1, me parece que esto se terminó, faltan 5, no lo diga porque te dan 5 de agregado, son 10 y en 10 te clavan 2, vos decís ¿por qué? y porque durmió, el arquero durmió, saca la pelota, saca la pelota al lateral cortita en lugar de revolverla a 50 metros, el rival te saca rápido, vos venís retrocediendo como arquero, o venís acomodando, estoy como defensor y te la menden a guardar hasta el cobote, entonces vos decís, estos tipos son medio verdes, son medio ingenuos, y los africanos viste que piden 2 metros, chocás contra una roca, vos a los tipos le amagás y pasan de largo como colectivo lleno, entonces vos decís, te agarran mano a mano, ese Maguire que es un grandote, que se parece a Charlie Sheen, el actor estadounidense, Harry Maguire, el 5 del serio, mírale la cara, y el tipo, me contó Lisandro Martínez, el tipo te agarra mano a mano y es pelearte contra el oso yogui, te mata, y en 3 metros no te agarra, en velocidad lo matás, pero si te agarra, mirate, porque es un camión encima de un 600, pero son de esas particulares de aquí en el fútbol inglés, Maguire. Bambi, querido, un placer escucharte, Medio Ortiz, con tus apreciaciones, te mando un abrazo fuerte, te agradezco este tiempo tan lindo que pasé escuchándote, gracias. A la orden, Macu, ojalá que te vaya muy bien con el programa y con tus cosas, porque fuiste un tipo de tele, te querés mover en la tele, siempre animando, muy piola, con varios programas para la mujer, para el hombre, para los chicos, y bueno, tenés una voz enorme y tenés un conocimiento y una experiencia que vale la pena que te sigan dando laburo y que puedas armarte y que no abandones. Te mando un fuerte abrazo y lo que necesites a la orden. Y seguí viendo a tu querido Racing, es un equipo inestable, pobre, me lo quieren voltear a Gustavito Corte, me lo quieren voltear, me lo quieren voltear. Pero bueno, los resultados mandan, viste cómo es esto, nadie es profeta en su tierra, pobre Gustavo, trabajó afuera, ganó todos los partidos o ganó en todos los lugares de América, donde estuvo, de Perú, en Chile, menos en Uruguay, creo que fue a Colombia, le fue bien en todos lados y acá no la pude meter. Pero bueno, el equipo está, de a poquito, lo que pasa que es de local, ganar todos los partidos, y no puede perder partidos en la nave, porque si no se escapa Vélez, se escapa Huracán o ahora se mete Boca en la pelea. Totalmente. Bambi, abrazo fuerte, querido, gracias. Un abrazo Macú, saludos a la producción, chau, chau. Gracias, chau. Bueno, ahí estaba el Bambino Pons, un amigo, realmente una persona extraordinaria y un relator casi histórico, ya de los que quedan relatores, es uno de los que más años tiene haciéndolo.